¡Pero Poo! ¡Qué diablo es esto! ¡Qué diablo es esto! ¡Vamos a ver el segundo obra! Vale, tira para acá ¡Claro! ¡Qué granada! ¡Ey! ¡Bolísima, papá! ¡No, madre mía! ¡Pero mira la calcha mira! ¡Pero mira la calcha mira! ¡Mira, mira este pan aquí tranquilo! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Estoy contigo! ¡Pero sin ti! ¡Estoy contigo pero sin ti! ¡Diablo! ¡Vamos! 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 ¡Pero mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El cree que va para falte Maldito misclick del carajo Misclick de nuevo Se ha hecho un misclick de nuevo Maldito misclick Maldito misclick oye muchacho papá soy yo yo tengo una golanda ese mamás ribio tú viste me violamos yo loco y ese maldito reflejo que tienen que no 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 can ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias burro! ¡Gracias! 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 no ahora lo creo que me voy a ¿Te grabaste esto también? Claro, loco. ¿Y tú vas a querer un canal de YouTube? No, me gusta grabar a Play por si algo sucede. No, real. Tú es lo de... tú es ahora de que es lo de abandonar la partida. Loco, yo lo voy a subir ese clip. Hablamos ahora que voy a reiniciar. Sí, tal vez entre a las 11 y pico. Ángela, ¿tú usando ahora, amigo? Yo soy de las 11, entro. Me vi ahí, loco. Que él está jugando. Yo lo voy a quitar ahora. Sí. Mira, loco. Que a las 11 y pico por ahí yo voy a entrar. Papá, papá. Sí, ya tú sabes. Ok, loco. Teo, loco. Y yo lef. No. No, no loco. No, no, no loco. No, 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 no. No, no, no. No, no.